La protesta sigue siendo la vía utilizada por los trabajadores de la salud para exigir el pago de sus salarios. En esta oportunidad fueron los empleados del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, quienes mostraron su molestia, porque el sindicato al que estaban afiliados les adeuda las cesantías y liquidación del año 2015 y el sueldo del mes de enero de este año. La situación que estamos afrontando es que el sindicato que nos cobijaba anteriormente, llamado Sin Profi Salud, cuyo representante legal es el señor Nerger, no nos ha cancelado hasta el momento ni las cesantías ni la liquidación a las cuales tenemos derecho por haber laborado en el 2015. Pero lo más grave aún es que él no nos da la cara, no nos da ninguna razón valedera para informarnos a nosotros el porqué de esa situación. Denuncian que el representante legal de este sindicato ha hecho caso omiso a los continuos requerimientos que han hecho para que de una vez por todas les cancelen. El señor representante del sindicato Sin Profi Salud no se ha hecho presente y nos acercamos a la oficina y nos dice que va a llegar y siempre nos sale con mentiras, nunca llega. De otra parte, se conoció que los trabajadores de la S del municipio de Ovejas protestaron la mañana de hoy por el no pago de sus sueldos a tiempo. A los empleados les adeudan alrededor de 10 meses de salarios. Telenoticias, para estar bien informado.